Hola, aquí vengo con este paquetón, que es un paquetón, que me lo manda Eva. Bueno, 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 ¿qué tengo por aquí? Pues mirad, mi amiga Mercedes de Susurros del Papel del canal Scratcheek Eva. Pasaros por su canal porque hace cosas muy divertidas y creo que merece la pena que os paséis y lo veáis. Pues esto es un intercambio de Pascua y de San Valentín. Mirad, todo me lo ha puesto con un sellito, con un sobrecito, con un corazón y voy a abrirlo. Vamos a abrirlo. Esto lleva aquí ya bastante tiempo, pero no ha habido manera de cogerlo antes porque también los decorreros son unos pesados. Y gracias a Kabubi y Scra. Imagínate que Kabubi y Scra. Hoy tengo el paciente, porque si no, que ella, con toda la maldita y toda la paciencia del mundo, ha habido dos veces una recopla el paciente. Y vamos a ver. Mira, aquí lo que trae el paquete. Viene muy bien cerrado. Muy bien cerrado y yo no puedo ver. A ver. Así. Voy a intentar abrirlo hasta aquí. Se da bien. Y pesa, porque está. Esta era, mira cómo es de alto. ¿Vale? Y viene hasta los toques. La verdad que ella fue a acción y me avisó. Y yo también encargué algunas cositas de acción a ella. Le dije, bueno, pues mira, ya te vas. Cuando yo vaya te aviso. Y lo vi a todo lo pasado. Pero me dijo, no te preocupes que voy a volver otra vez y tal. Y entonces me dijo, cuando vaya te lo cojo. Y entonces pues, me compro algunas cosillas. Que estoy buscando. A ver, voy a coger el cupe. Y terminamos antes. A ver. Y ahora por acá. Una caja muy buena, ¿eh? Muy bonita y muy buena. A ver. Y ahora os enseño. Mirad. No te preocupes. Es que no me va a coger ni la caja. Hasta ahí. Entonces lo que voy a hacer es que como viene tan cargada. Voy a apartar la caja y voy sacando. Mirad los corazones. Ya van saliendo. Vamos a apartar la caja. Y voy a quitar el cute porque me corto. Y vamos a ver. Mirad. Esta es la bolsa de acción. ¿Veis? Y yo no sé si aquí está lo que yo le encargue. Esto pesa un quintal. Yo no sé si está aquí lo que sí, lo que yo le encargue. ¿Veis? Porque me manda factura. Entonces, esto son unas compritas que yo le hice a ella en acción. Esto lo vamos a dejar para después. Porque esto lo compré yo. Y mirad como viene. Ahora sí que sí. El paquete es muy San Valentiniano. Con un montón de corazones. Pétalos de rosa. Muy, muy chulo. Y... Perdón. Que le he dado un topeazo a la cámara. Y mirad... Como viene. Que se van saliendo los corazones. Y vamos ahí. Y vamos ahí. Así que... Así. Vale. Así. He abierto el paquete. Madre mía. La tarjeta del móvil. Va a sacar algo que se ha quedado enganchado y no puede. ¿Veis? Y este es... Y este es... Porque ya os digo... Que ahora a todo el mundo le hace falta el punzón escrapero. Y esto me lo guardo. Más. Mirad. Pompones también salen. Madre mía. Es una vieja. A ver. Por aquí saco otro paquetito. Mirad los corazones. Vamos a abrirlo. A ver. Es esto. Mirad cuántos corazones. El papel es súper chulo. Son plumis. Son flores. Son rosas. Qué bonito. Me encanta. Mirad qué papel es más bonito. Son rosas. Muchas gracias Eva. Visitar el canal. Se llama esta chiquita. Esto suena así que. Vamos a abrirlo. A ver. Quiero coger el pute este que es más finito. Porque esto ya se sabe que se va a romper. O lo rompemos. Porque la seda. Es muy difícil de pegarle el papel. Y mirad qué me manda. Está en tu boca. Candy pop. ¿Qué llama? Abuela. Pop, 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 pop. Ay, pues hace mucho tiempo los petacetas le llamábamos nosotros. Suena, eh. ¡Ay, cuñada! ¡No lo has pasado, perechino! ¡Pica! Del Tiger. Que yo no lo probaba. Mamá. Mamá. A ver, que yo todavía no lo he probado ahí con el rollo. Mira. Mañana lo probaré. Mañana porque ya es tarde. ¡Sálta en tu boca! ¡Pica! Aparece. Aparece. ¡Uf! Mira. Otro. Otro beso. Otra bolsita. Aquí lleva un paquetito. Y aquí me ha hecho una pocket. Una pocket del amor. Mira cómo me la ha puesto. Chica lista. ¡Qué guay! Mira. Me la ha envuelto con un cosido. ¿Veis? ¡Qué guay lleva! Me flipa. Esto es una pocketlete que es grandísima. Mira. ¡Qué bonita! Es chula, ¿eh? Con la shaker aquí. Love you. Espera que la voy a poner así. Así. Lo pongo así. Así. ¡Qué guay! Y aquí colgando. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué molinete más bonito! ¡Ay! Esto yo no me había visto nunca. Mira. Que se ha desenganchado, ¿eh? Pero ahora lo engancho. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Esto que iba aquí enganchadito. Y se ha soltado. Pero ahora lo pongo yo. ¡Ay! ¡Qué bonita es! El molinillo este. Pues yo no lo había visto esto. Ah, no. Mira. Mira. Que se ha abierto el... El este, digo yo. No sé. Creo yo que sí. No me he dado cuenta yo como esto iba a enganchar. Bueno, yo lo voy a enganchar. Aquí. Como yo lo engancho. Y lo pongo así. Y hasta que se ha salido así. Mira. ¡Qué bonito! Para que no se me caiga. Mira. Con lentejuela. Mira. ¡Qué bonito! Con los banners. Hecho a mano. Con un corazón. ¡Qué chula! Me encanta, Eva. Muchas gracias. Mira. Está cosida entera. Está cosida entera. Pero cosida de verdad, ¿eh? Enterita. ¡Oh, peta! ¡Qué guay! Me encanta. Muy, muy bonita. ¡Hala! Y por detrás, mira. ¡Qué chula! ¡Ah! Es que se pueden sacar. Mira. Me han metido... Me han metido unos die-cut. De esto es como mermelada. ¿Ve? Aquí me han metido también. Mira. ¡Qué bonita! Más. ¡Uy! Esta. Pero que está cosida entera. Mira. Esto es shaker, ¿eh? Mira. ¡Qué trabajera! Y después le ha puesto esto aquí detrás. ¡Qué bonita! Me gusta un montón, Eva. ¡Qué bonita, eh! Muy, muy chula. Mira. Todo cosido. Esto también está cosido. No solamente en la Poké. ¡Oh, peta! ¡Qué bonita, Eva! ¡Me encanta! Aquí te ha pegado un buen currero, ¿eh? ¡Qué chula! ¡Ay, pajarito! ¡Qué mono, por Dios! ¡Mira! ¡Qué pajarito! ¡Qué gracioso! ¡Love you! ¡Qué bonita! Muchas gracias, Eva. ¡Me encanta! Esto lo voy a meter aquí. Para que no se me pierda. Mira, aquí me han mandado más daicas. Aquí. Unos calcetines. Let's go. Let's go. Let's go. No, no sé. No es que no la puedo sacar. Y me da miedo que se me dé cosas. A ver. A ver. Bueno. Bueno, ya la saco con más tranquilidad. Si no, no he terminado. Mira, aquí hay más. Patatas fritas, café. Y aquí hay más. ¡Qué chula! Es toda una pasada. ¡Qué bonita! Está entera. ¡Entera, eh! Cocida. Tanto lo de dentro como la pocket LED. Está hecha a mano al 100%. Vamos. Y el molinete me ha encantado. El molinete es lo que voy a yo a engancharlo aquí. Me gusta mucho. Muchas gracias, Eva. Me gusta un montón. Y la forma de cerrarlo... ...pa' flipar. En colores. ...papel. Aquí. Aquí. Y esto. Tierra aquí. Mira qué chula. ¿Eh? Está chulo. ¡Qué bonito! Muchas gracias, Eva. Aquí hay otro que venía envuelto. Un papel de love, love, love. Love, love. La papá. Papá, 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 papá. Un cerdito. Esperaros. Es que hay otra cosa más. Mira qué chulo. Qué guay. Muy chulo, muy chulo. Muchas gracias, Eva. Te sorprenderás. Y un brillito de labio que es una cerdita. En rosa. Ay, qué chulo. Este es un brillito de labio. Pero viene plastificado. Mejor que los que vienen aquí. Porque aquí hay algo... Tienes que tener mucho cuidado. A mí no me gusta abrirlo, la verdad. Pero la gente, como... Como hay gente para todo. Pues lo abre. Porque es que... ¿Sabéis por qué lo digo? No, por nada, eh. Es que hoy, por ejemplo, le he llevado a la mamá de Ana. Que ya lo enseñará. Y a Kabubi Scrap. Uno. Y a María del Mar. Unos... Esto, unos bálsamos labiales. Y todo es perfecto. Pero María del Mar. Mamá de Ana, María. Cuando he ido a abrirlo. Pues le habían metido el dedo. Mira. Esto es hidratante. Mira, chica, lo que acabo de descubrir. Una, dos y tres. ¿Qué acabado que hace? Uy, qué bien huele. Qué bien sabe. Me encanta, Eva. Todo lo que a mí me gusta. Me gusta un montón. Yo sé que ella sabe... Mira, qué bonita. Mis gustos. Es chulísima. Esa no la tengo. Y esto... Eh... Te sorprenderás. Te sorprenderás. Me encantan. Muchas gracias. Sigo. Mira, aquí traigo otro paquetito. Otro paquetito que vamos a abrir. Este lo ha liado en papel de celofán. Pero a su vez va envuelto también en papel de seda. Y más corazones al canto. Mira, qué chulo. Esto vamos a abrirlo. Sin cutis, sin nada. Porque se va a romper. ¿Qué es lo que es? No sé. Ah, unos posis de corazón. Ay, mira qué motores de madera. Ay, qué mono. Los pintalabios y los tacones. Arregla pero informa. Ay, qué chulo. Me gustan. Y estos también. Qué bonitos. Para notas. Sabéis que estos yo no los utilizo para notas. Entonces, en las fotos. Cuando pegáis en el álbum de fotos. Una foto. Pues se le puede poner un de estos. Y ahí hacenle el comentario. Y quedan muy chulos. Porque la verdad es que hay posis. Que son una divinidad. Son preciosos, la verdad. Y quedan muy bonitos en las fotos. En los álbumes de fotos. Y aquí se le pone la crónica. La fecha. O el día. O con quién estaba. O qué estaba celebrando. En fin. ¿Veis? Me encanta Eva. Muchísimas gracias. De verdad. Que más bueno. Pues para aquí aparecen. Lluvia de pétalo. Y. Y más pétalo. Y. ¡Amba la menú! ¡Pétalo! Y mirad. Aquí traigo otro paquetito. Cuánta cosa bonita. Como dice aquí. Cuánta cosita bonita. A ver. Lo voy a abrir. Es una cajita. Se ha reventado un poco por aquí. Ahí. Ahí. Qué mono. Mira. Lleva ahí un brillantito en blanco. Unos charms de corazones. Y lo que estoy viendo. Es que aquí estoy tocando algo. En la misma tinta. Ahí. Con mucho amor. Con mucho love. Mira. Qué mono. Mira. Qué mono. Cómo se lo curra. Mira. Ay. Qué bonita. Me encanta. Es Shaker. Le ha cosido aquí un tul. Mira. Tiene corazones. Ay. Qué bonita la caja. Pero es que la vespa. Ay. Qué cosa más bonita. Ay. El tul lleva estrellitas. Qué mono. Dentro le ha metido corazones. Toda cosida. Al loro. Bueno pues. Vamos a proceder a abrir la caja. Ha transcurrido un día. Ayer tuve que salir de viaje. Y. Vamos a seguir abriéndola. Mira. La caja se abre por aquí. Por aquí. Por aquí. Y tiene tres cajitas. ¿Ves? Y. Vamos a ver. Si hay algo dentro de las cajitas. Mira lo que me he metido. Mira. Qué bonito. Es chulísimo. Está todo el mundo durmiendo. Y. Y me he levantado yo. Y lo voy a terminar de grabarlo. Mira. Otra de las cajitas. Vamos a abrirla. Y mira. Qué mono. El lazo con. Ojo. Y el alfilé. Es una maravilla. Cada uno de su color. Y la tercera cajita. En celeste. Mira. Qué mono. Esta muchacha. Lo prepara todo. Mira. Qué bonito. En azul. En azul celeste. Mira. Qué bonito. Alfilé. Precioso. Me encanta. Eva. Muchas gracias. Pasaros por el canal. Scrap. Chic. Eva. El rosa lo metemos aquí. Voy a guardarlo. Y este aquí. Qué chulo. Eva. Muchísimas. Muchísimas gracias. Me ha encantado. El alfilé. Es una monada. Mira. Y esto se vuelve a cerrar así. Y se le pone la tapadera. Me parece una cucada. Muchas. Muchas gracias. Eva. Me ha encantado. Y la vespa. Vamos. A 100%. Yo. Me ha encantado. Voy a ponerlo aquí. Y vamos a seguir sacando. A ver. Mira. Mira. Qué bonito. Mira. Qué bonita. Me encanta. Estas bolas. Yo las tengo. Son preciosas. Mira. Qué bonita. Le tengo una lódea. Pero no lo sé. Vamos a irla. Ah. Ah. Qué bonita. Es la tabla esta con las. Con las pinzitas. Ay. Qué mona. Espera. Que lo abra. Van saliendo más corazones. El packaging. Es este. Con las flores. Me encanta. Mira. Los corazoncitos. No se van a ver mucho. Porque son como el tapete. Como el tapete. Chulísimo. Y. Vamos a dar la vuelta. Mira. Todo. Oh. Qué bonito. Me encanta. Love. Love. Mira. Todo cosido. Mira. El packaging. Por favor. Esto tiene. Vamos. Un montón de trabajo. Mira. Las tazas con las cucharas. Qué bonita. Mira. Con un montón de cositas. Love. Qué bonita Eva. Me encantan. Muchas. Muchas gracias. Mira. El sello. Que lo ha pintado la mariposa. En. En dorada. Qué bonita. Me encanta Eva. Muchas gracias. Qué bonito. Es una pasada. Qué trabajera. Está entera cosida. Muy. Muy bonito. Esto. Que está bonito. Hasta para colgarlo así. Qué bonito. Me encanta. Precioso. Muchísimas gracias Eva. Es que hace unas cosas de verdad. Y mirad. Me ha hecho una tabla de estas. Que lleva en pinza. Mirad. Le ha colgado aquí. Este. Este adornito. Hecho por ella. Qué chulo. Y mirad. Lo que me ha mandado en la tabla. Ay. Qué mona. Mira. Ay. No es una tabla. Es un cartón. Que lo ha forrado ella. Y parece una tabla. Ay. Qué mona. Qué idea más chula. Me encanta. Mira. La he hecho como si estuviera cosida. Por detrás. Porque está muy gordo. Y la aguja de la máquina. Yo creo que incluso la de vaquero. La partiría. Pero es preciosa. Muy muy bonito. Eva. Me encanta. Y después. Mirad. Me ha hecho estos adornitos. Entero cosido. Mirad. Qué bonito. Es una pasada. Mirad. Con esta fundita. Que me ha metido aquí. Mirad. Y son shakers. Son ideales. Qué bonito. Me encantan. Uy. 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 Mirad la funda. Que no tiene desperdicio. Toda entera. Cosida. Esto es acetato. Me encanta Eva. Qué bonito. Súper chulo. Esto lo reciclaremos. Porque está todo precioso. Qué bonito. Me gusta un montón. Me gusta un montón. Mirad. Me ha hecho cisne. Ella me mandó otra vez. Pero no son iguales. Son muy parecidos. Pero no son iguales. Mirad los cisnes. Qué cosa más bonita. Eva. Me encantan. Chulísimos. Mirad. Que la voy a sacar del plástico. Para que la veáis. Mirad. Con sus plumitas. Mirad. Con las plumitas. Una cucada. Vamos. Chulísimas. Con las coronitas. Qué pasote. Me encanta Eva. Muchas gracias. Y por último me han mandado las conejitas estas que ya me las mandó ya otra vez. Y me encantan. Yo este troquel no lo tengo. Y son una pasada. Mirad. Qué bonita. Con los ojitos movibles. Voy a sacarla para que la veáis. Es precioso. Mirad todo cosido. Mirad la cartulina donde viene. Mirad qué bonita. Es una pasada. Qué bonito Eva. Son súper bonitas. Estas las tengo yo. Las que tú me mandaste en la otra vez las tengo guardadas como oro en paño. Me gusta un montón ya. Pues en algún correo adornando algo. Mirad. Algunas. Me encantan. Qué bonito. Me encanta. Me encanta. Son chulísimas. Mirad la tabla. Como simulando una tabla. Es que no me digáis la manera de presentarlo. Pero mira. Es que es. Esta chica es única. Me gusta todo un montón. Eva. De verdad. Que muchísimas, muchísimas gracias. Aquí siguen saliendo corazones. Se me van cayendo por la caja. Porque es que hay mogollón. Mirad. Hay lentejuela. En rosa. Es que las lentejuelas se me pueden. Y yo la quiero. Mira que chiquitita. Venía todo aquí. ¿Veis? Y. Como os dije. Separando. Lo que es el intercambio de pascua. Con el intercambio. Estoy buscando más corazones. Con el intercambio de navidad. Venía esta cera roja. ¿Veis? Mirad como me la he adornado. ¿Veis? Con flores y tal. Venía esta cera de color rojo. Y ahora. A continuación. Viene el intercambio de pascua. Que ese. Vamos a hacer otro vídeo. Porque. Si no este. Se va a hacer eterno. Chicas. Espero que os haya gustado. Espero que la visitéis en su canal. Scrap. Chic. Eva. Ella es de un pueblo de. Bueno. De un pueblo. De una ciudad de. De Cataluña. Y. Espero que os paséis por su canal. Porque hace. Súper. Bueno. A lo hecho me remito. ¿No? Súper monería. Es una pasada. Y bueno. Tanto trabajo tiene. El troquelar. El packaging. El paquete. Bueno. Es que. Lo hace todo bonito. La verdad. Pues nada chicas. Os emplazo para un próximo vídeo. Para la segunda parte. Que sería el intercambio de Scrapchip Eva. De pascua. Os dejo. Cuidaros mucho. Visitar a Eva. No os olvidéis. Scrapchip. Eva. Y nos vemos la próxima. Cuidaros. Chao. 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 Gracias.